¿Entendés? Eso es un poco. Como siempre, el saber y la verdad es una herramienta, ¿no? Exactamente. Tengo la posibilidad de protegerme, de cuidarme, de disoparme, llegado el caso, o sea, tener herramientas para protegerme, ¿no? Exacto. Y esto, ¿por qué? Porque si avisás, bajás los daños. Si avisás, disminuís los riesgos. Y haces prácticas seguras. ¿Se voy rápido? No, no, vamos perfecto. ¿Va bien? Está muy bien, doctor. Muy bien. Bien. Esto. Doctor... Esta ya es una consulta. No huelo bien, me parece que perdí el olfato. ¿Me tengo que testear? Bueno, esta es re común. Esta es muy común, ¿eh? Re común. Mauro, ¿en algún momento te hizo esta consulta? 6 y cuarto de la mañana. Bien, ¿no? Pero no sabía. Olfateando el cabello de la fiscala y algún... Orégano, vino tinto, me acuerdo que olfateé, pimienta, páprica y alguna que otra, algún yuyo más que había por ahí. Sí. Vos sabés que, Mauro, cuando vos me llamaste... Laurel. En marzo... Laurel, bien. No sabíamos nada de esto. Nada. El mundo, porque... Sí, fue mutando todo. Fue mutando todo, no sabíamos nada. Entonces, la persona te llama porque está resfriada y también perdió el olfato. Pierde la sensación. Nunca tuvieron resfriado, huele mal. Sí, yo vivo. O no tienen gusto a las cosas. Sí, sí. Con la gripe común. Con la gripe común. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que no les un... Carajo, nada. O sea, te pongo un pescado podrido y no lo les. Exactamente. Te pongo la cacona del bebé y no lo les. No sabés qué estás comiendo, no sabés qué comes. Es lo mismo comer un pomelo que comer un pedazo de carne cuando no sentís el olfato. Esto, lo que estamos diciendo, es fundamental. Porque es así. El olfato es repentino, grave y profundo. No les nada. Nada. Y de golpe. Y de absoluta... Carajo latino. De golpe. Levanto, no vuelo. No vuelo, no les nada. Nada. Es terrible, porque aquellas personas que tienen mucho olfato... Nico me mira asustado. No, 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 porque lo que estoy pensando son los efectos colaterales. No solamente es la pérdida del olfato, sino cómo tenés que acomodar la cabeza porque no entendés nada. Mirá lo que pasó en un barrio. No, pero te desequilibra emocionalmente también. Dime, algo me huele mal. Que querés comer un pomelo y no le sentís el sabor. Algo huele mal en Dinamarca. Le quería preguntar a Mauro qué le pasó a él psicológicamente con esa sensación de no... Pero no tuvo nada. No, fue un rato, pero también te descolocas. No tuvo nada. Bueno, imagínate que si lo llamé seis y cuarto al doctor es porque me preocupé. ¿Te preocupes? Estamos hablando de marzo cuando todavía... Lo primero que hice antes de llamarle al doc, me acuerdo, en esa madrugada, fue buscar información sobre si... ¿Bugleaste o qué? Claro. Sí, sí. A ver si esto existía. Perdí el olfato y los anteojos. Pérdida de olfato, COVID-19. No había mucha bibliografía todavía. No, estamos hablando en marzo, Evelina. No había nada escrito, muy poco. Y ahí lo llamo. Antes de llamarlo hice el testeo ese sobre las distintas comidas que tenía a mano. Pero he hablado con compañeros que han tenido COVID. No sé si, Paulo, el olfato no lo perdiste. Pero los que me cuentan hablan de algo total. Que les perdura y muchos lo tienen como secuela, Doc. No sé si me equivoco. Sí, sí. No sabemos hasta ahora cuánto... Hay muchas personas que se... Mucho tiempo. Yo tengo la hija de una de mis mejores amigas que vive en Madrid. La hija tuvo muy leve y el síntoma fue el olfato. Y le sigue durando todavía hasta ahora. Es así. No sabemos hasta cuándo. Está haciendo una rehabilitación, pero le dura meses. Esto es real. Pero hay algo que te genera... A mí no me pasó. Yo lo he contado un par de días que estaba como en un estado gripal, pero nada más. No tuve nada de nada. Pero lo que te genera, y lo he hablado con otros que tuvieron, es una sensación de culpa. Cuando no tenés un problema físico personal fuerte, son dos o tres días que te sentís mal. Porque sentís culpa. Mirá, y yo por salir, si contagio a mi familia y si le hago algo a mi hijo o a mi señora, es tremendo. Te pegó más a vos en ese sentido. Y que lo pasó, aunque sea sintomático, te genera esa sensación. Qué bueno lo que estás diciendo, Pablo. Esto me pasó esta mañana también con este paciente que me decía, ¿dónde me agarré este bendito bicho? ¿Por qué me tocó a mí? Tengo un montón de nietos. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, no desesperarse. Estar tranquilo. No desesperarse porque esto en el 80% es leve. Así que tranquilidad, tengamos que es leve. El gusto. Sí. No sabés que es amargo, no sabés que es salado, no sabés que es feo. Es como comer tergopol, no sé, cualquier cosa que comas. Qué feo. ¿Y también es repentino? También es repentino. ¿Por qué? ¿Y vas los dos juntitos o te puede poder...? Los dos juntos. ¿Sabés por qué? Porque, ¿te acordás que yo te dije que el virus se engancha con una boquita, como un pescadito, que es un receptor? Ese receptor está mucho en la parte posterior de la nariz. Fijate lo que le pasó a una familia acá en Capital Federal, que hubo un incendio y no lo olfateó. No se dio cuenta. Se le quemaba la casa, creo. Una cosa así me decía... Se quemó la casa y no había manera... Ah, mirá, y eran COVID, no sabía eso. Sí, los vecinos, no lo sabían. Increíble, ¿no? Nadie lo percibió. Nadie lo percibió. Es delicado en ese punto. Sí, claro. Y claro que es delicado. Se te convierte en un tema complejo, no solamente ocasional. Digo, puede terminar... El ejemplo que das es válido. Incluso hasta desde, no sé, poner a cocinar algo y no sentir que se está quemando. No te hablo de un incendio generalizado, ¿no? Pero ¿eso tiene recuperación, Doc? ¿Sabés? ¿Se entrena? No sabemos. Hay... Probablemente la semana que viene yo hablé de lo que se llama el síndrome post-COVID. Empieza a ver lo que es lado B y las cosas que van quedando, porque la información va llegando día a día y los impactos que tienen. El olfato todavía no sabemos cuánto dura. Y el olfato es un sentido que a mí me encantó estudiarlo. Porque yo sé que acá lo conté. Acá hablamos del amor, del enamoramiento, ¿no? Del enamoramiento, de acordarte de tu abuela con ese olor que tenía la comida. Del viaje de sí, al pasado, a lugares donde fuiste feliz. Sí. Memoria emotiva. Es fantástico. Vos seguramente te acordás de tu abuela. Y también te alertas, como si es algo que está podrido, algo que huele mal, digo, ¿no? Tiene que ver con también una cuestión de preservarse. Es cuando no estás en el lugar adecuado. Vos te vas a ver un olor que es inadecuado cuando estás en un lugar. Dices, ¿qué haces tu olor acá? ¿Verdes? Una de las primeras chicas que sacamos con COVID era, me acuerdo, una obstetra o una partera de La Plata. Sí. Y que los hijos le dijeron, mamá, está toda la comida podrida y vos no te das cuenta. Sí. Es terrible. Era como muy evidente y ahí ella se dio cuenta que tenía... Y otra cosa, Vero, no sé si el doc tiene esta información, el problema también que acarrea a muchos que han perdido el olfato y el gusto es la falta de apetito, con lo cual bajas de peso. Sí, de verdad. Considerable, no buscada, ¿no? Al no sentir absolutamente ni el gusto ni el olfato.